Simplemente otro día más, aprendiendo a recuperarte La casa es como un infierno, que malo recuerdo Y en plan masoquista deje todo tal cual Pero ahora que no estás aquí, que me di cuenta de lo que perdí Puede que no sea tan tarde pa' verte y decirte Que sigo toda loca por tu amor Quiero decirte que lo siento que te he hecho en menos Que de todo lo que ha pasado Nena yo me arrepiento, te quiero todavía No pienses que ya te di por perdida No pienses que ya te di por perdida Ojalá poder ese de a mi mente y que no le de por ti Pero que quieres que le haga baby, no te dé a mentir Y un minuto, cada segundo, llevo hasta el punto Y no podré respirar cuando empiezo a recordar Aquel instante de humedad No como lo que tú me das Pa'lante no puedo tirar Venga porfa dame otra oportunidad Quiero decirte que lo siento que te he hecho en menos Que de todo lo que ha pasado Nena yo me arrepiento, te quiero todavía No pienses que ya te di por perdida Quiero decirte que lo siento que te he hecho en menos Que de todo lo que ha pasado Nena yo me arrepiento, te quiero todavía No pienses que ya te di por perdida Y un minuto, te quiero todavía No hay nada malo que tú me das Pa'lante no puedo tirar Pero ahora que no estás aquí Que me di cuenta de lo que perdí Puede que no sea tan tarde Pa' verte y decirte Que aún sigo tan loco por tu amor Quiero decirte que lo siento que te he hecho en menos Que de todo lo que ha pasado Nena yo me arrepiento, te quiero todavía No pienses que ya te di por perdida Quiero decirte que lo siento que te he hecho en menos Que de todo lo que ha pasado Nena yo me arrepiento, te quiero todavía No pienses que ya te di por perdida No pienses que ya te di por perdida